Música Bueno, nos cuente su formación inicial. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿En qué momento? Bueno, yo te voy a hacer una afirmación inicial, porque es la única que puede ordenar conceptualmente esto que te voy a decir. Yo siempre digo que mi historia profesional, mi historia académica, está muy vinculada con el sistema político argentino, porque toda mi trayectoria estuvo muy marcada por un golpe de Estado. Yo inicialmente, cuando terminé en secundario, hice libre la carrera de Ibanía, de Notaria Bernice, que fue la única carrera que podía hacer libre en ese momento. Yo vivía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, acababa de morir mi padre, mi familia no quería que yo me fuera de mi casa, entonces hice notaria. Después, algunos años después, cuando ya me instalé en Rosario, empecé a hacer historia. Esto fue aproximadamente a comienzos de los años 60. En el 66, con el golpe de Estado, yo ya estaba a punto de recibirme y había concursado una jefatura de trabajos prácticos. Había elegido, en ese momento, entre las especialidades en historia, te cuento esto para que veas qué largo el recorrido hice, y cuando vino el golpe de Estado, la mayor parte de los docentes con los que yo estaba vinculado, el golpe de Estado del 66, renunciaron. Entonces, yo conseguí una beca para ir a Francia a hacer un doctorado con George Lumi, un especialista en historia medieval, que vos debes conocer. Cuando volví de Francia, yo volví de Francia en el 68, en los 70 ya se empezó a abrir a la gente que había quedado afuera a la Facultad de Humanidades de Rosario. Es decir, ya hubo una movilización estudiantil exigiendo concursos para las personas que habían renunciado en el 66 y que habían quedado fuera de la universidad. En función de ese movimiento de concursos, yo gané un cargo de JTP en lo que era, en ese momento, Historia Moderna. Como verás, hago enormes saltos en el tiempo. Fui adjunta, primero JTP y después adjunta de la Cátedra de Historia Moderna hasta que en el 75, en octubre del 75, llegó a la Facultad una nota de las 3A amenazando a 30 docentes, que eran, en general, los docentes que habían ingresado, digamos, en los primeros 70, y que tenían caros concursados. Entre esos 30 docentes estaba mi nombre. Y como era un momento de enorme violencia, todos decidimos que teníamos que renunciar. Es decir, no solo renunciamos, sino que por un tiempo desaparecimos de los lugares donde vivíamos. Por algunos meses, antes de todo eso se tranquilizó. A partir de ahí, digamos, eso era fines del 75, en el 76, en el 77, yo no trabajé nada aquí, ni a la Historia, ni a ninguna actividad académica. En el 78, por una cuestión puramente casual, me contacté con una médica que también había sido cesanteada como docente de la Facultad de Medicina en el 76, y que su marido era un dirigente gremial, que estaba en los bloches, como no lo debe saber, y que no había sido cesanteada. Su marido era un dirigente gremial, estaba intentando organizar un grupo de investigación sobre Argentina en la Asociación Médica de la Facultad. Entonces, en septiembre del 78, yo me vinculé con este grupo, primero me contrataron por cuatro de la semana diaria, después por ocho, después ya hice de todo, colaboré en la revista, de cuadernos médicos sociales, e inicié este trabajo, esto que era mi específico trabajo de investigación en ese grupo que hacía algo más amplio, otro tipo de investigación sin salud, y que como resultado tuvo los cuatro libros básicos esos de ley. En el 84, cuando se reabrieron las facultades, después del rinfo al concinista, concursé Historia Argentina en el siglo XX en la Facultad de la Universidad de Toros. Y si querés una trayectoria de formación compleja, ahí tenés una. ¿Cómo fue la experiencia en Francia? La experiencia en Francia fue difícil, porque era algo, vos recordás que yo estaba haciendo Historia medieval, era algo, la experiencia con mí fue muy buena, los seminarios de envío eran muy completos, y muy buenos, y él era una persona muy activa y con mucha capacidad cognitiva. Pero era difícil trabajar un tema medieval en Francia, porque además la cátedra en la que yo me había insertado previamente a nuestra salida de la facultad, es la historia de España. Es decir, yo trabajaba un tema de historia medieval española en una universidad francesa y con una dirección francesa. Como verás es una historia muy complicada, siempre estuve exigiéndome a mí misma reinventarla. Y nuevamente me reinventé cuando me propusieron investigar Historia Argentina. Es decir, yo siempre los historiadores no me reconocen, porque yo me he escapado mucho tiempo de la historia. Durante múltiples oportunidades, aunque yo siempre volví a la historia, tuve que ocuparme de cosas contemporáneas. Dado el lugar donde yo estaba y las exigencias que estaba, que tenía, y además dado todo el rival de la preocupación por la salud pública que hubo en el 84-85, del cual hubo por protagonista las famosas jornadas de atención médica. Entonces ahí hubo una especie de suma de exigencias que hicieron que yo cada vez me diversificara más. Pero te digo, yo creo que cada vez volví a la historia y que la incorporación de temas de ciencia política y de economía, lo que hicieron fue potenciar mi interés por abrir la historia, por salir de la crónica y del relato y tratar de hacer una historia que fuera un poco más explicativa, que recuperara procesos y tratara de encontrar justificaciones de esos procesos. Y cómo, un poco nos introdujo esta cuestión de las jornadas de atención primaria, ¿no?, pero cómo llegó entonces al tema, digamos, a las primeras publicaciones, este tránsito de la historia medieval a la historia argentina, pero en lo particular... No, la historia medieval para mí se terminó en el 66, no, sí, en el 66 cuando yo renuncí a la JTP que tenía en la Cátedra de Historia de España. Después pasa a Historia Moderna. Después hago Historia Moderna y en octubre del 75 se termina la toda posibilidad, porque además toda la gente que había estado trabajando con nosotros en la universidad, en ese momento emigró, emigró a Estados Unidos, emigró a México, emigró a Francia, emigró a España. Es decir, yo hice... te cuento esto con una anécdota personal. Yo hice un viaje en el 77 a Europa a visitar a todos mis amigos, que algunos estaban en Barcelona, otros estaban en Madrid, otros estaban en París, otros estaban en Milán, los amigos más cercanos, y volví, y cuando aterrizé de vuelta en Buenos Aires, en Rosario, pensé que mi vida estaba separada en dos enormes hemisferios. Uno que era este grupo que habían sido mis compañeros de trabajo durante muchos años, y mis amigos más cercanos, mi familia que estaba en Rosario. Y entré en una especie de cosa, no te voy a decir depresiva, pero resignada a que la vida académica se haya terminado para mí. Cuando me vinculé con esta gente de la asociación médica, entonces para mí fue como una nueva apertura. Y ahí sí, no tenía más remedio que ocuparme de Historia Argentina, porque en ese lugar, y en ese momento, lo único que me interesaba en Historia Argentina, incluso mucha gente en Rosario, que había quedado fuera de la universidad, cuando, digamos, el escenario empezó políticamente a abrirse, me convocó para que yo les las pusieran al día. ¿Te acordás la cuestión de la literatura gris en ese momento? Sí, sí, era toda una serie de fotocopias, de artículos, algunos bibliografiados, sobre problemas argentinos, que circularon durante la dictadura a partir de los centros, a partir del CEDES, ¿cómo se llamó del otro donde estaba Romero? Bueno, había cuatro o cinco CEDES, centros en Buenos Aires, que se vinculaban con emigrados en el exterior y recepcionaban bibliografía en fotocopias. Y lo mismo hacíamos nosotros en el CEDES. Nosotros en el CEDES teníamos vinculaciones, fundamentalmente con México, con Ricardo Menéndez, con José Carlos Cesudero, con Hugo Mercer, que nos mandaban las publicaciones sobre Argentina, que acá no llegaban. Sobre eso nos gustaría que hablar un poco, digo, digamos, usted venía con una formación de historia, se encuentra con un marco institucional en el cual, digamos, había una especie de necesidad de pensar en la cuestión médica y las políticas sanitarias en la Argentina, pero ¿con qué, digamos, recursos bibliográficos y teóricos se encontró en ese momento en particular para pensar este problema? Bueno, la historia argentina existía, yo no la había estudiado especialmente, pero la bibliografía sobre la historia argentina ya existía. Mirá, es una historia argentina muy tradicional, yo creo que vos debés estar de acuerdo conmigo que en las últimas dos décadas y media la historia argentina se renovó, ¿no? significativamente, bueno. En lo que yo me formé fue en la vieja historia argentina. Yo también hice un proceso de absorción, pero lo que nosotros recogíamos no era tanto historia argentina, sino toda la cuestión de los estados de emergencia, de las revoluciones, de la violencia, de los movimientos de oposición a esos estados, las críticas a las políticas de los militares en la gente y junto con todo eso, la penetración del marxismo en el pensamiento de salud. Porque en ese momento se produce también, en esos años, se produce la penetración del pensamiento marxista en las lecturas de salud. Esto sobre todo es lo que viene de México. Y lo que viene de Brasil no es fundamentalmente marxista, pero está también muy teñido, de estructuralismo más que de los pensamientos marxistas. Todo eso fue toda una cuestión muy compleja que acá además tuvimos que procesar en un conflicto atenuado pero presente entre aquellos que defendían el fortalecimiento del subsistema público y aquellos que querían aliarse con los sindicatos para defender la relación cívica con su gracia. Acá también se generó... Todos trabajábamos juntos, ¿no? Era un momento de grandes reuniones. Una de las reuniones de las que yo me acuerdo, porque ahí se reunió muchísima gente muy heterogénea, fue una que se hizo en un mismo monasterio en Córdoba, que creo que se llamaba San Antonio de Arredondo, donde se reunieron cerca de 2.000 personas y ahí construyeron todas estas diferentes maneras de pensar el futuro en salud para argentinos. Esa reunión en Córdoba fue una reunión histórica, porque en la sesión inaugural estábamos todos en una enorme sala de pie, donde era muchísima gente, no había lugar para que esa gente se sentara. Y entró este hombre, que era una persona corpulenta, muy enfática, y entró en una puerta y atravesó todo el salón hablando, ¿no? Hablando fuerte para que todos lo escucharan, y diciendo, acabo de venir de una reunión del pueblo trabajador argentino, porque él estaba vinculado directamente al sindicalismo. Entonces, esa noche, yo hice mi primer debut de la conducción de masas, porque vino a tocarme la puerta y a decir, la voy a tocar, y a decirme, Susana, no podemos dejar a la gente con el discurso de Floreal, porque al día siguiente empezaba mi trabajo de grupos. Vos tenés que decir algo que lo saque del discurso del sindicalismo y lo lleve a un discurso, digamos, algo más amplio sobre salud pública. Entonces, yo sin haber preparado nada, a la mañana siguiente tuve que hacer media hora para cambiar el tema y poner al debate. Y utilicé para eso ese, Hugo se debe acordar, algo que se difundió mucho en esos años, que era la idea de Medendis, de modelo médico hegemónico. Yo la tuve que armar, obviamente, media hora y pensé que con eso podíamos sacar a la cuestión de los sindicatos y la política y pensar realmente en los problemas concretos de la atención negra. Por eso te digo, fueron años de muchísima, muchísima superposición, muchísima mezcla, escasas definiciones. Después, cuando Nery llegó al Ministerio de Salud, pareció que iba a triunfar esa visión más moderada, pero vos sabés que no, que eso nuevamente no fue a vos. Claro. Fueron años muy bajos. Y en los trabajos aparece como, digamos, imprescente un poco la cuestión del trabajo, ¿no? De, digamos, de la salud como un mercado de trabajo, el tema de los sindicatos, el tema de las obras sociales, una dimensión no sé cómo decirlo, digamos, bastante distante de toda la tendencia de estudios corriendo a la raigambre, digamos, Foucaultiana, de pensar a la medicina o a lo médico como una forma de ejercicio del poder, ¿no? sino como un lugar de trabajo como trabajadores, de sujetos. Honestamente, yo nunca conmulgué con esa visión Foucaultiana tan dura, ¿no? Este, yo no, no es que no tenga críticas sobre la, la acción de la medicina como, como fuerza, como poder instituido, pero esa visión Foucaultiana a mí nunca, nunca me satisfizo y yo siempre pensé que había que pisar de abajo, que, yo sigo pensando que lo que hay que definir es cada escenario, ¿no? Que hay que pensar en las organizaciones, en los actores, en las ideologías, en las propuestas, en los debates, en cada uno de los escenarios y de allí, en todo caso, llegar a formulaciones materiales. Todavía sigo pensando eso. y para eso, digamos, usted tomó, ¿no? Tomó un caballito de batalla al institucionalismo, ¿no? Pero eso fue en los últimos años. Yo, lo que hice, lo que hice hasta algún momento de los años noventa fue más vale centrarme en el conflicto de autor. Los cuatro primeros libros, el último de los cuatro primeros libros tienen el título de actores, ¿no? Vos no sois social. Yo analizaba la cuestión. Primero, yo me centraba fundamentalmente en la seguridad social médica. Nunca hice una historia en profundidad del subsistema público. Porque para mí, vos te podés escandalizar si querés, no quiero. me voy a notar si te escandalizas. El sistema público pero menos tiene historia, ¿no? En China. Es decir, tuvo historia hasta los años 60 cuando se empezó a caer. No tuvo historia sino crisis permanente, ¿no es cierto? Entonces, yo lo analicé más o menos superficialmente. Hasta el peronismo después lo dejé y me centré en lo que era el sistema más dinámico, el sistema hegemónico que era la relación entre las sociales y y corporaciones médicas. Y ahí tenía, yo tenía mucha información sobre corporaciones médicas porque trabajaba en una corporación y además me parecía que esa era la dinámica que había que analizar en profundidad. con el neoinstitucionalismo entré en los años 90 por alguna casualidad porque me empezaron a pasar alguna bibliografía sobre análisis de este, neoinstitucionalista sobre políticas de salud. Y entonces, ¿cuál tomó contacto con el subiente? Tengo un amigo que es colistólogo que se llama Mario Navarro que siempre nos hemos, siempre nos hemos intercambiado bibliografía. Y él fue el que me empezó, es una persona también muy inquieta, me empezó a pasar algunos textos de, fundamentalmente de Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, hay un trabajo de Telen que analiza el seguro de salud en Suecia, en Francia, en Suiza, comparándolos. Y ahí yo me metí porque a mí me parecía que también si uno comparaba Argentina con otros países, podía iluminar mejor la falencia del sistema argentino. Y ahí viene un trabajo que yo hice que comparaba Argentina y Brasil que está publicado en una compilación, creo que en la compilación que hizo Diego Alba. Pero en una compilación que está publicada. Y ahorita estoy escribiendo un libro que nunca va a salir a la luz comparando Argentina con Estados Unidos. ¿Cuál fue la relación me preguntaba con Brasil en su momento? Estaba un poco... Ah, con Brasil siempre nos apoyaron muchísimo. La gente de la Fundación Osvaldo Cruz en la Fundación Osvaldo Cruz había dos argentinos que nos apoyaron muchísimo. Uno que tenía que tiene un énfasis más académico de Fito Chorni que ha sido reciente de acá y el otro que es más militante y más político y que falleció creo que el año pasado que es Mario Hamilton. Ellos nos vincularon con la gente de Fio Cruz y ahí hubo un intercambio muy importante. Nosotros en los cuadernos hicimos muchas traducciones de textos de brasileños y siempre bueno la maestría de Rosario se creó gracias al apoyo que dio Mario Hamilton y en el primer momento vinieron muchos docentes de Brasil. Es decir siempre estuvimos en contacto con la gente de Fio Cruz y la gente de Fio Cruz siempre nos reconoció como un grupo importante. Y yo después porque coincidíamos en la orientación hice un contacto bastante estrecho con Sonia Fleury y con Sonia Fleury armamos ese libro que publicó en la IERC. En general yo creo que la alianza más firme y más fuerte la tuvimos con ellos todos esos años. Sí. Y acá en Argentina ¿cómo podría contar un poco en el marco de esta renovación un poco de la historia social pero digo de la historia en general de la historia de la Argentina? ¿Cómo ve usted esta cuestión de haber colocado el tema de las políticas sanitarias la historia de la salud? ¿Cómo se ha relacionado con otros colegas? Yo voy a decir algo que te va a desilusionar un poco no existe la historia de la salud la historia de la salud en Argentina con eso yo tengo una visión diferente de la que Diego hay porque Diego está muy esperanzado en fortalecer ese grupo yo creo que es un grupo muy débil y que no solo pasa en historia también pasa en el área de políticas sociales si vos vas ahora a cualquier reunión a cualquier congreso de políticas sociales vas a ver un 70% de las congresias tienen que ver con pobreza y exclusión ¿no es cierto? otro porcentaje X tiene que ver con educación otro porcentaje X tiene que ver con previsión con seguridad social y un porcentaje pequeñísimo se dedica a salud fundamentalmente a atención médica y seguridad social para mí ha quedado muy relegada la problemática de salud de la Argentina y no no ha llegado a ser un elemento significativo en lo académico en parte creo porque se ha fragmentado en en múltiples recortes ¿no? múltiples objetos y cada uno de estos objetos muy recortados una es la historia de la enfermedad otra es la historia del hospital público otra otra la historia de los centros comunitarios otra pero además cada uno de ellos en un recorte muy pequeño ¿no? digamos la la tensión primaria entre los humanos en los años 20 cosas así entonces en un universo tan fragmentado y tan heterogéneo es difícil que cuaje una visión importante poderosa yo creo que no existe sinceramente el libro no hay en Argentina un movimiento hacia la historia de la salud hay algunos trabajos lo de árboles sobre tuberculosis ahora la vía en árboles está trabajando el paludismo eso se cubre en más o menos varias décadas y buena parte del territorio donde estas patologías se se difundieron pero por lo demás me parece que todo es muy poco yo más vale me me vinculé con los historiadores a través del grupo de historia política que Romero con Romero también tengo algunas anécdotas particulares Romero por ejemplo en el 85 cuando se abrió con ICER yo me presenté con ICER y Romero Romero y la Sábato un grupo muy pequeño que eran los historiadores consagrados que me invitaron ingresos a con ICER me dejó afuera me dejó afuera con el argumento que no me lo dijo a mí sino le digo a gente que después me lo contó a mí de que yo no hacía esto porque lo que yo hacía no era esto yo entré en el Consejo de Investigaciones de Rosario pero conté con ICER me dieron un contrato con el cual yo hice el libro ese de Corporación Médica y Podericción un contrato de dos años con el cual yo hice así de investigación pero no me permitieron entrar en la casa después de mucho tiempo yo vivía en los últimos años 90 Romero se vinculó mucho con un grupo de gente joven de Rosario que eran auxiliares de Itákenes fundamentalmente Tercello y Ternado Asia y las invitó a trabajar con ellos y a partir de ahí en algún momento que le encargaron algún trabajo amplio sobre corporaciones me pidió mis cuatro libros y cuando leyó mis cuatro libros decidió que yo era la mejor historiadora que había conocido en su vida y me empezó a promover y a llevarme a su grupo y a pedirme textos y a publicar textos míos en su página web pero fue todas esas cosas que son anecdóticas que pasan porque hay dos personas que de repente se encuentran crean un diálogo y se llevan bien eso sí y ahí publicó su libro en la colección de la 21 claro ese libro Romero me lo pidió porque Romero no estaba hecho en el tema no, no yo lo hice fue un trabajo muy interesante Romero me preguntó si a mí no me parecía que podía ser conveniente esos cuatro libros que ya no se conseguían y que además eran enormes pero esos cuatro libros así que vos no le dijiste te darás cuenta que puse demasiadas cosas y a mí demasiado ¿no? demasiados temas demasiados cuentos demasiados hechos sino no sería posible hacer una versión más sintética de ese trabajo y yo le dije que sí me entusiasmé a seguida y trabajamos juntos y trabajamos juntos yo escribí un capítulo y se lo mandaba y él me mandaba sus observaciones así que ese libro desde el comienzo hubo el listo bueno de romero de un diablo un diablo y luego una última pregunta esto que usted era un poco recién picando por decirlo de alguna manera y que creo que aparece también en una editorial que usted tuvo en su audiencia colectiva no hasta contiene la distinción entre hacer historia y hacer crónica OPEC publicó dos tomos que toma la historia del sistema público argentino en el siglo XIX y en el siglo XX eso es lo que yo digo que es una crónica esta es una crónica absolutamente esquemática primero vino el protomedicado después vino estos otros después vino estos otros después apareció este sanitarismo después vino el valorismo después vino las vacunas así contar hechos pero sin intentar recuperar procesos y sin hacer relaciones ahí no hay actores solo hay instituciones y las instituciones son lo que las leyes y los decretos que la crearon dicen que esas instituciones tienen que ser la ley 18610 dice por ejemplo esto no lo dice este es un ejemplo que lo cosecha dice que tiene que ver un fondo de redistribución que tiene que traspasar recursos de las obras sociales con menos aportes por beneficiario con más aportes de beneficiario las obras sociales con menos aportes eso dice la ley ¿no? los que hacen crónica dicen la ley dice esto no se preocupan por ver si eso efectivamente pasó o no en este caso eso no pasó y mucho menos se preocupan por tratar de explicar por qué no pasó ¿no? porque la ley es un es un es un enunciado vacío que no se aplica y sobre estas leyes hay cualquier cantidad de ejemplos en salud por ejemplo Nery dice que el origen de las obras sociales fue una disposición que ahora me acuerdo si es del 44 o del 45 que obligaba a todas las empresas a todos los organismos vinculados al comercio y a la producción de instalar servicios médicos para su población yo digo que nunca ese decreto que si efectivamente salió publicado y existió tiene un número y fecha en mis fuentes nunca lo encontré mencionado y que yo en cambio digo que las obras sociales son la continuidad de las mutualidades ¿no? bueno la crónica es eso es narrar acontecimientos describir leyes nominar instituciones reconocer problemas como las epidemias la falta de médicos digamos la incorporación de tecnología pero sin buscar relaciones internas y sin recuperar procesos porque esos no son procesos ¿no? los neuroinstitucionalistas dicen que lo que se hace en esos casos son fotografías hay fotografías a lo largo del tiempo pero nunca hay una película nunca hay un movimiento bueno eso es la diferencia para mí entre crónica y historia la historia tiene que recuperar procesos tiene que buscar relaciones y no te voy a decir que tiene que buscar causas porque no pero por lo menos tiene que ver como determinados movimientos se traducen en determinados nuevos procesos o nuevas situaciones para mí es esa la diferencia y eso sí lo he tomado de la institución en él en este libro que nunca voy a ver la vez pero que a mí me gusta mucho yo analizo la historia de la profesión médica en la Argentina y en Estados Unidos la pregunta es en los comienzos tuvieron las mismas identidades plantearon las mismas reivindicaciones se vincularon con el Estado de la misma forma la profesión médica estadounidense ya en los años 30 se había afianzado y había logrado establecer las famosas libertades médicas en la totalidad de los servicios de atención médica en las relaciones que financian y que producen la compra recién se unifica en los años 40 y recién en los 70 logra construir en el resultado de las 186-10 un sistema amplio de logras sociales donde consiguen imponer estos servicios entonces la pregunta es por qué qué es lo que qué es lo que hace que este proceso sea tan débil para Conrad y tan fuerte para la asociación médica americana y después en los años 90 nuevamente se encuentran nuevamente reconocen que los sistemas están agotados y en ambos casos optan por el manage care pero el manage care en Estados Unidos es una cosa y en la gente no es otra eso para mí es hacer historia ver los cambios ver las relaciones ver qué influyó en qué es complejo y no te digo que yo lo consigo hacer pero me parece que es lo que vale la pena profundizar y intentar salir adelante bueno muchísimas gracias Susana no nunca nunca quería eso Gracias por ver el video.